Muy bien, muy buenos días, muy bienvenidos a este Polar en Parlamento en esta mañana de día viernes ya, casi fin de mes, está quedando muy poco para terminar marzo. Y quien nos acompaña hoy día, cual tal lo hemos anunciado ya desde ayer, es el senador de la República, Carlos Bianchi Chiles, que está con nosotros a esta hora de la mañana. Don Carlos, ¿cómo le va? Mucho gusto saludarte. Bueno, Juan, gusto saludarte a ti, saludar a Leo, saludar a toda la gente de la Radio Polar, saludar a todas las auditoras, a todos los auditores, y muy especialmente saludar a toda la región, sin excepción alguna del territorio donde sea, saludarlos con mucho cariño, y contento de estar acá, iniciando este año en Polar en Parlamento, muy feliz de poder dar cuenta del trabajo, de las cosas que hemos venido haciendo, así es que, contentísimo. Bueno, hay muchas materias que se están trabajando en el último tiempo, senador, por algo que, usted hizo un anuncio, un mes, dos y medio, por ahí, el tema de los pasajes. Ah. A ver, un proyecto que, por cierto, tomó Asidero, y que yo no sé en qué pie está, quiero saber, en definitiva, si se ocuparon estos pasajes, cuál es el procedimiento, cómo se hizo realmente para beneficiar a los jóvenes estudiantes magallánicos que tienen que trasladarse al norte del país. Bueno, está en el mejor pie que pudo haber estado, es decir, a Dios gracias, se dio cumplimiento a más de 800, más de 800 familias, por así decirlo, más de 800 jóvenes, en total son 2.500 jóvenes, tanto en la región de Aysén, en Chiloé, que logramos incorporar esto en Aysén, en Chiloé, y obviamente en mi región, en Magallanes, y se ocupó el 100%, nosotros vamos a pedir ahora los informes a la CUNAEP, hemos hablado con el director regional de la CUNAEP, que ha tenido una extraordinaria disposición, hablé con el ministerio la semana que recién pasó, hablamos con la Ceremi, que estaba afuera ahora en Santiago, pero viene ahora, hoy o mañana, y ya en los próximos días vamos a dar cuenta de todo el proceso como se llevó a cabo, fue un éxito. Y lo importante, Juan, es que esto permitió que personas, familias con mayores recursos de clase media, también puedan acceder a estos pasajes gratis, ida, vuelta, vuelta y venida, ¿no? O sea, dos al año. Claro, son dos al año, la ida y la vuelta, la ida y la vuelta. Así es que, una maravilla. Y la gracia es que para este otro año, Dios mediante, vamos a lograr que exista un perfeccionamiento de ese instrumento, se va a establecer una glosa, como glosa de pasaje aéreo, o sea, para un poco replicar lo que fue en algún momento la ley Lorca, pero que obviamente las empresas eran estatales, etc. Un símil de la ley Lorca es lo que nosotros vamos a lograr con este mejoramiento, con este ítem de pasajes que va a llegar a más de mil jóvenes de Magallanes, y esto sinceramente alivia muchísimo a ellos, a la familia, y a mí me tiene muy feliz de haber logrado algo tan importante para mi región, como es esto, que los jóvenes puedan tener esa gratuidad para el gobierno. Cómo no, cómo no. Muy contento, muy feliz. Y agradezco el trabajo que ha hecho la CUNAEP, agradezco la Seremia de Educación, agradezco el que haya cumplido su palabra el Ministro de Educación cuando llegamos a este acuerdo, y ahora lo que hay que hacer es cobrar la palabra para que a fin de año todo esto lo mejoremos, todo esto lo perfeccionemos, tengamos este instrumento como instrumento único, y de esta manera entonces de aquí en adelante, bueno, lo que hay que hacer es simplemente mejorar esta situación y hacer que más chicos puedan obtener este beneficio, ya sea quienes estén estudiando carreras técnicas o carreras profesionales en las universidades. Cómo no. Bueno, está andando ese proceso. Sí, o sea, andó. Andó, pero no. Anduvo. Anduvo, pero fue rápido, ¿eh? Rápido, rápido, porque teníamos marzo encima, teníamos ya que los chicos ya tenían que trasladarse, así que se puso la plata, se logró que se coloque la plata completa, la gente participó, ya tenía más o menos claro cómo era el proceso, antes la línea de corte había 70, 80 chicos que viajaban, y la línea de corte la dejaban en 200 y algo, o sea, todas las familias quedaban fuera. ¿Qué hicimos ahora? Familias hasta con un ingreso de un millón 50 mil pesos, de ahí para abajo, pueden optar a este beneficio, ¿no? Porque el per cápita es de 350, algo así. Entonces es una maravilla, porque por fin va a llegar realmente a la gente que lo necesita, pero también, por supuesto, a la gente sufrida de clase media, que veía con mucha dificultad estos charlados. Y la plata se les pasa a ellos, ellos compran su pasaje, etc. Qué bueno que usted cita lo de la clase media, porque generalmente son las clases más desposeídas, en fin, que cobran muchos beneficios. Ponen toda la carga encima tributaria de la espalda, por supuesto. Exactamente, entonces la clase media es como la clase olvidada de repente. Así es. Y bueno, y de repente, ojo, que esa clase media tiene un niño estudiando, pero acá tiene otro par de muchachos en los cuartos medios. O está pagando el dividendo de la casa, o está pagando una cuota en el banco, o está pagando lo que sea, y por supuesto que hoy día no alcanza. Entonces, bueno, así que, bien. Ante su pregunta, contento, señor contento, se logró. A pesar de que hubo gente que trató de meter manitos negras para que esa cosa no se logre, no se dé cuenta de lo exitoso que fue, se logró, y yo agradezco infinitamente toda la colaboración que nos prestaron quienes debían haberlo hecho, y esto fue un éxito. A partir de este marzo, Carlos, el aporte permanente que era el antiguo Bono Marzo. Ah. Bueno, hay como una cantidad de meses por delante todavía para cobrarlo, y la gente, ayer nada más, tuvimos acá un amigo que tuvimos que atender. Nosotros generalmente no somos los peritos en el tema, tuvimos que derivarlo al IPS que haga la consulta, porque la gente cree que venir a la radio acá, somos peritos en todas las materias y no están así. Si bien es cierto, entrevistamos a mucha gente, pero para tener una voz cantante oficial, enviamos a este amigo, ya un adulto mayor, que vaya aquí a la oficina del IPS que está acá en pleno centro. Pero junto con ello también aparecen algunos obstáculos, por ejemplo, el Banco Estado, tengo entendido que aparecen algunas trabas allí porque está cobrando una comisión por el Bono Marzo. A ver, digamos las cosas por su nombre. El Banco Estado dejó de ser hace muchos años del Estado. No te olvides que además le eliminaron el del. Del, es Banco Estado. Yo siempre digo que le dejaron el espacio para colocar sociedad anónima. Porque ese A, Banco Estado no es el Banco del Estado. Tan usureros como cualquier banco, tan crueles como cualquier banco cuando deben rematar una propiedad, cuando deben enajenar una propiedad, con los cobros usureros de intereses que cobran. Pero y ahora perdóneme, si usted va a sacar su saldo de su cuenta personal, de su cuenta RUT, le cobran 300 pesos. Pero ahí hubo alguna ingeniosa, un ingenioso de estos que caen de repente. Y no se le ocurrió nada mejor que tomar el Bono Marzo, el Bono Invierno, que es un Bono que está garantizado, plata que el Estado le pasa al banco. Y empezaron a cobrar 700 pesos, por bonos de 40 mil pesos. Entonces la gente dice, bueno, pero si mi Bono es de 40 mil, me lo están dando. Yo no pedí que me lo den a través del banco. A mí me lo daban en el IPS, me lo daban en la caja de compensación. El IPS se lo pasaba a la caja de compensación a los héroes. Entonces los héroes, bueno, hacían el pago, pero hacían el pago por la totalidad. Porque además no te olvides que esa plata queda dando vuelta dentro de la institución y pueden trabajar esa plata. Le sacan provecho a esa plata. Bueno, entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea que eso ya no lo pague la caja de compensación los héroes, sino que lo pague el Banco Estado. Pero no le preguntaron a nadie. Y el Banco Estado, bueno, que dijo, o que habrá acordado, mire, sí, tráiganme todo eso dinero, nosotros lo vamos a pagar en todo el país, pero vamos a cobrar 700 pesos. Eso es una usura. Aunque diga, pero ¿qué son 700 pesos? Es mucha plata. Porque sumando, sumando. Multiplicada por miles de miles de miles de miles de beneficiados. Incluso más. Para una persona beneficiada es plata. Significa mal que mal el kilo de pan, significa mal que mal el traslado en el micro, significa plata. Y plata que le quitaron sin siquiera preguntarle. Nosotros pedimos una reunión ahora con el Banco Estado, estamos oficiando a nivel nacional, estamos pidiendo de que se vuelva al sistema antiguo, y si se queda en el Banco Estado, el Banco Estado preste el servicio, deje de cobrar esta usura, esta sinvergüenzura, y por supuesto le llega a la gente el total de su dinero. Ahora, esto llega a través de las cuentas RUT. Claro, 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 tomaron las cuentas RUT de todo el país de quien eran los oficiados, y bueno, simplemente depositaron ahí los dineros. Pero no hubo consulta a los beneficiados, o a las beneficiadas. Nadie le preguntó nada. Ella y ellos, de repente le dijeron, mire, tiene que ir a cobrar al Banco Estado. Bueno, fueron a cobrar al Banco Estado, y se encuentran con que efectivamente en su cuenta le pagaron menos. ¿Por qué? No había explicación. Bueno, es que hay que cobrar la cuota de administración. ¿Qué es cuota de administración? Si ni siquiera hay un esfuerzo, el Estado le llegó, le puso la plata al banco, y el banco agarró y la pagó por el otro lado. ¿Qué esfuerzo hicieron? ¿Qué, qué, qué? Con todo lo que se gana, con todo lo que administran, con todo lo que se les favorece, sigue habiendo una crueldad por parte de esa institución financiera, que sí le presta un mejor precio al Banco Chile, le presta al Banco Santander. Ellos prestan la plata muchas veces, estas platas que nosotros colocamos en el Banco Estado, cuando hacemos esfuerzos para regular la economía, y luego mira tú, este enorme negocio, así es que para mí es un abuso, y un abuso impresentable, y por supuesto que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. No podemos pedir la retribución, de los dineros, pero si pudiéramos hacerlo lo haríamos, aunque sean 700 pesos, lo haríamos igual. Bueno, Carlos, vamos a hacer un alto comercial a esta hora de la mañana, hay otros temas que nos gustaría conversar con usted, lo vamos a hacer en los próximos minutos. Quédese en nuestra sintonía, de volar en parlamento en esta mañana, a través de la radio, la televisión, el internet, para Chile y para el mundo. Sí, ahí estamos. Y la verdad es que vamos a estar en un instante con usted. Esperemos.